Él es el mismo de ayer Él es el mismo de hoy Él es el mismo de mañana Y siempre Si estuvo con Josué También va a estar conmigo Si estuvo con David También va a estar conmigo Dios nunca va a cambiar Conmigo siempre va a estar Dios nunca va a cambiar Conmigo siempre va a estar Como poderoso gigante Almas vamos a ganar Territorio vamos a ensanchar La victoria Dios nos dará Amén Si estuvo con Josué También va a estar conmigo Si estuvo con David También va a estar conmigo Dios nunca va a cambiar Conmigo siempre va a estar Dios nunca va a cambiar Conmigo siempre va a estar Como poderoso gigante Dios nunca va a cambiar Conmigo siempre va a estar Dios nunca va a cambiar Dios nunca va a cambiar Conmigo siempre va a estar Como poderoso gigante Conmigo siempre va a estar